Hola chicas y chicas de youtube, estamos en el video de surfers a un poco los traigo y yo he jugado bastante este servidor para decir verdad para ver este servidor no es nuevo y ya me he vuelto a quedar clubado adiós odio cuando pasa eso que no te puedes mover hasta que la persona de abajo no se quite exactamente el que se tiene que quitar es chuspan muy bueno donde que te dice algo antes eh empezar asi a unear y a unear bien te quebra que te metí en serio ahora me tiene que dejar bajar en serio en serio en serio tengo que mirar la forma de poder esto bueno el servidor exactamente lo que trata es de su portátil online como ya he dicho y tiene como un poco de sus mecánicas no puedo decir que se como de verdad pero es tiene como parece a sus mecánicas no puedo enseñaros todo bueno ahora si allá al fondo como podréis ver ahí vale esta la torre ahora para subir de pisos la torre y pasas a la siguiente zona que es lo que suelo hacer en estos casos eeeeh en cierto momento no voy a pasar a esta zona por ejemplo llegue a ayer y pues voy a probarlo un poco y todo esto voy a probarlo en las primeras zonas que siempre hay cosas ocultas bozos ocultos que te pueden andar ocupadas mejores o peores cosas o vale no es si me voy a agarrarlo con lag espero que no pero si me voy a agarrarlo con lag pues lo siento que yo tengo que mirar y para arreglarlo voy a mirarlo bien y y y vale eeh exactamente eeh incluso mirando hacia arriba me acuerdo no a ver exactamente como por torre para cargarte el boss porque se recomienda el grupo para cargarse al boss y también hay grupos allá arriba exactamente que te pueden ayudar pero se recomienda que hagáis un grupo entre todos los de arriba y eso y ataquéis vale exactamente yo puede ser que aquí juegue bastante y eso y si queréis si queréis verme jugar pues pondré el link abajo en la descripción si queréis jugar conmigo lo que sea pues yo voy a estar y vale eh aviso el próximo jueves porque al final las últimas preguntas y respuestas por el Twitter no salió bien eh entonces os voy a dejar más tiempo espero que esta vez me hagáis preguntas porque si no ya me pensaría la próxima vez bien si lo haré seguramente podría ser que no si esto sale mal pero bueno eh exactamente es que en serio es que es que mira ahí no existe hay que probar bien el mapa porque si veis allá al fondo está este y aquí puede haber unos cosas cuatro en las cuales se trocaron unas espadas igual que estas pero bueno aquí si si todo sale bien y me hacéis preguntas y muchísimas cosas más yo responder vuestras preguntas yo responder vuestras preguntas y todo exactamente la pregunta intentaré responderlas jugando un juego pero si no puedo pues si no puedo pero lo intentaré lo intentaré jugar seguramente desde la PlayStation 4 haré esto y después y después vamos haré lo que me queda como podría ver si supongo yo no puedo enfrentarme bueno estos no son voces esas partes están dentro de la primero probé un poco de eso de la torre y están dentro de la torre y son muy fuertes más más fuertes que yo vale y vamos pues yo estoy pasando aquí por delante a ver si tienes que saber esquivarlos bien o por lo menos enredarles pero son muy lentos son muy pesados son muy lentos y no pueden andar bien o bueno ehhh exactamente este video voy a hacerlo cort corto ah cortito pero espero que os haya gustado dale a like y suscribiros que no estais suscritos y acordaos el próximo viernes a las 7 un directo especial de preguntas y respuestas respu... preguntas y respuestas si preguntas y respuestas ehhh espero que el video os haya gustado y adiós darle like y like y